Los 63 hogares están de luto por la pérdida de un ser querido en El Salvador este fin de semana. Y es que solamente este domingo se registraron 27 muertes violentas. La ola de sangre sigue descontrolada en El Salvador. El Departamento de Medicina Legal reporta un incremento en el número de homicidios las últimas semanas. La Corporación Policial Salvadoreña confirmó que la mayoría de las víctimas no tienen ninguna relación con pandillas. Solo 9 de los 63 muertos de este fin de semana eran mareros. El diputado Norman Quijano denunció que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén está perdiendo la batalla contra las maras y pandillas. Las pandillas le están ganando la batalla lamentablemente al gabinete de seguridad. La cuota de sangre que dan, ustedes hablaron ya de 38, 39 policías en lo que va del año. El año pasado fueron 48, ya van 21 miembros de la Fuerza Armada, van 3 custodios policiales, estoy hablando en lo que va de este año. Entonces es claro que las pandillas le están ganando la batalla al gobierno. El diputado opositor exige que se dé una respuesta a la inseguridad que cada día afecta a más inocentes. Entonces es una medida realmente un verdadero engaño a la población porque el criminal se moviliza en vehículos de alta velocidad, se moviliza en motocicletas y esos vehículos no pueden moverse a más de 30 kilómetros por hora y están como adornando las plazas capitalinas, mientras los criminales hacen de las suyas en las zonas, diría yo, más vulnerables de la ciudad, es decir, las colonias o las comunidades donde hay mayor iniquidad, donde hay mayor pobreza. En los 23 días del mes de octubre, la policía confirma 363 asesinatos y este fin de semana se elevó el número de policías asesinados a 39 en lo que va de año. La Iglesia Católica en El Salvador emitió un comunicado donde expresa su preocupación por la situación de la violencia y se solidariza con las víctimas. El propio arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, declaró que nunca se había visto una situación de violencia tan grave en el país y le preocupa que los policías sean atacados y se conviertan en víctimas de la inseguridad en El Salvador.